...porque delincuentes volvieron a atacar una despensa en la cooperativa Carlos Magno en el norte de Guayaquil. En un video quedó registrado el robo del que los propietarios dicen estar cansados de la inseguridad que enfrentan en aquel barrio. Vamos a ver las imágenes. Lo que decíamos, la única manera para que uno de estos desgraciados no vuelvan a delinquir, ya sabemos cuál es. Si no, van a seguir saliendo y otra vez a robar y a disparar. La única manera, ¿cuál es? Ustedes la saben. Lo que vivieron en el mes de julio. Se repitió el 30 de diciembre. Los delincuentes volvieron a atacar con el mismo nivel de violencia a esa despensa. Ubicada en la cooperativa Carlos Magno, en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Creo que rompieron ese vidrio y se metieron. Cinco andaban, cinco en montos. Se metieron, se llevaron toda la caja de la plata y esta vez igual manera se metieron y se llevaron la plata también. Creo que sí han de haber visto los videos. Están bien protegidos ellos. A ellos no se les puede ver. Es parte de una agrupación de extorsionadores que durante los últimos meses ha escogido este local comercial como blanco de sus hechos violentos. Su propietario se ha preocupado ante la situación y cree que ya no se puede trabajar en estas condiciones, sin protección de la fuerza pública, sin nadie que los defienda. Al comienzo con el primer robo sí me dio unos cuantos, fue un mes o un poquito más. Y ahí se olvidaron el tiempo que ellos según les falta más en darme, no tienen capacidad, hay vehículos, no sé qué tantas cosas ponen que no abastece, dicen. Ahora vive con miedo de que estos sujetos armados regresen. Pese a que ha colocado cámaras, rejas, sigue siendo atormentado por esa banda delictiva. Después de varios manfletos que siempre dejan, han dejado desde el año pasado hasta ahora, como no les respondo, quizás eso del coraje, ellos vienen a las bravas. En esos aspectos indican ahí amenazas, que no sé qué, ponerle de acuerdo, que llame, pero yo no le hago caso. El ciudadano espera que hayan acciones urgentes en ese y otros sectores de la ciudad para que capturen a estos extorsionadores, informó Charlie Pisa.